bienvenidos y bienvenidas a gregory company music mi gente estuve vacacionando y conociendo todo montecristi muy bello todo me encantó pero no podía irme sin antes tener el placer y el honor de compartir con el maestro musical bienvenido a nuestra plataforma maestro gracias gracias como se siente dígame yo no soy muy práctico con los dominos para que no vaya a abusar de mí vamos a aprender dígame cómo se siente yo me siento más que agradecido por este momento tan maravilloso que estamos compartiendo y conviviendo aquí y bienvenido a nuestra ciudad de montecristi muy bella por cierto me encantó todo me encantó pero hay algo que pude anotar no sentí como ese calor de la música así como tú sabes como siempre muchos tigres bregando con música urbana rodando muchos vídeos que pasa con el movimiento de montecristi actualmente cuál es la realidad del movimiento de montecristi el movimiento montecristi ahora mismo está un poquito apagado yo me incursioné en la música tenía como cinco años de como de pausa y yo ahora mismo inicié y estamos teniendo buenos resultados la música y yo le suelto a los demás colegas que se animen ya que yo tomé la decisión de retomar el camino que ellos han dejado atrás está bien enfocado entonces lo que hay que trabajar enfocado te vimos tuve navegando por lo que son tus redes sociales tu canal de youtube y todo eso te vimos con varias colaboraciones te vimos ahí con el mejor de martes que también es de aquí de montecristi y con ubita hua como cuéntanos un poquito sobre eso qué tal la experiencia el mejor de martillo somos como hermano incluso estamos trabajando el proyecto un proyecto junto yo como productor musical de él solamente estoy trabajando mis mis proyectos y decidí aportarle al proyecto de él entonces estamos trabajando y muy bien muy chévere trabajando ahora lo que es la carrera de él todo lo que tiene que ver con su con producción musical producciones musicales de lo digital de aunque tú estás trabajando la parte digital de eso de su equipo dentro de la que excelente excelente entonces tu enfoque ahora está dentro de la producción y la distribución musical y qué tal como tú te has sentido entonces navegando en estas aguas cuáles experiencias has obtenido con todos los relacionados yo me siento muy bien porque he sentido el amor y el apoyo de la gente o sea que ahora esto trabajo estaba trabajando con audiovisual y la persona me brinda un apoyo cada cortecito que yo lanzo a facebook youtube inmediatamente la persona lo está compartiendo lo está bien yo no voy pues si lo están compartiendo y he sentido mucho apoyo y eso me gusta eso me hace el camarógrafo curando se diga que pongan fin así tener encima de todo eso me hace seguir trabajando me da fuerza para seguir enfocado en mi proyecto en tu proyecto musical tú sabes que en todos los sectores por ejemplo por ejemplo si la capital tiene varios artistas por ejemplo que podemos decir bueno fulano y fulano y fulano sobresaltan en todos los pueblos siempre hay alguien que resalta con mucha fuerza por ejemplo aquí en el caso de monte cristi quien más resalta evita le actualmente es la más conocida por así decirlo qué tal se ha sentido el apoyo de vital y dentro de la música urbana en monte cristi bueno yo a vital y la conocí y la sentí cuando el caso de ella y su amiga caro brito ok pero después yo no lo ha sentido me excusa mi gente si quizás estoy hablando mal o o me mal interpretan la cuestión es que yo no he sentido como que ella le ha dado el real apoyo a la música urbana que monte cristi no lo he visto debería vital y apoyar más lo que es la música porque ya que yo estaba hablando bastante bien de su provincia que ella ama monte cristi la vemos que ya cuando va a vivir su vacaciona en semana santa así que vitalidad de calor dale calor a los muchachos del pueblo que también quieren súper así esa y echar hacia adelante claro que propuesta musical nueva nos trae ahora el maestro que que tenemos que la gente puede esperar del maestro nuestro musical viene con un sonido diferente como productor musical no me gusta resaltar mucho el área como productor pero yo soy quien trabajo mi propia producciones y la de crisis llevar entonces vengo con un estilo diferente no seré uno más de lo mismo algo nuevo un estilo diferente y único un sonido único excelente entonces qué consejo tú le manda a los muchachos de monte cristi para que se activen y se pongan y damos un consejo de una vez tú sabes para que se activen y tenga algo mucho que se pongan la pila ya que ahora mismo chris guevara mejor de martes y yo este servidor que los mercados somos los que estamos trabajando constantemente yo les les suelto a los demás que se pongan la pila que trabajen que trabajan en puertas y que se mantengan tocando con lo importante mi gente gané por cierto jajaja denle like comenten y compartan este vídeo este vídeo sigan en instagram de en su comentario sobre qué ustedes opinan de monte cristi que ustedes opinan de la música que está trabajando ahora el maestro y de todo eso maestro denle la red de la gente para que lo sigan ahí mi canal de youtube es carlosmercado rd suscríbanse ahí verán mucho bueno contenido pronto lanzaré un dembow que mis fans me lo exigen trabajar ese dembow con mucho cariño mucho amor para ustedes y de de ahí para allá rap rap me gusta mucho el rap instagram carlosmercado real tito carlosmercado rd y carlosmercado real denle like y suscríbanse esto fue gregory company music desde monte cristi y y y y y y y